Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Miércoles de la primera semana de cuaresma Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32 En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa, pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará Y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aparece otra vez un grupo de personas ansiosas de ver a Jesús hacer un milagro Jesús les exhorta a que tengan mirada de fe y descubran el gran milagro que Dios hace a diario Este milagro es el de la misericordia Por eso les dice que la señal que recibirán será la de Jonás Es decir, así como este profeta fue instrumento de misericordia para con un pueblo extranjero y pecador Asimismo Jesús será el mediador de la misericordia y el perdón para con su pueblo Los habitantes de Nínive hicieron caso a la primera voz del profeta Jonás y se convirtieron La reina de Saba vino desde muy lejos, atraída por la fama del sabio de su rey Salomón Jesús se queja de sus contemporáneos porque no han sabido reconocer en él al enviado de Dios Se cumple lo que dice San Juan en su evangelio Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Los habitantes de Nínive y la reina de Saba tendrán razón de echar en cara a los judíos su poca fe Ellos con mucho menos ocasiones aprovecharon la llamada de Dios Quien no tenga ojos para la misericordia siguiera pidiéndole a Jesús milagros que lo acrediten A quien entienda el lenguaje de la misericordia le bastará ver a Jesús cercano a los pobres, marginados y pecadores Para entender que un mayor milagro y un mayor testimonio no se puede pedir Cuando oímos hablar del signo de Jonás casi siempre pensamos en el famoso cetáceo Que según el relato bíblico se tragó el profeta Y nos olvidamos que lo más importante de la rebeldía del profeta Es aceptar a un Dios misericordioso De un conflicto espiritual por no querer ser mediador de la misericordia Nosotros como el profeta Jonás Pensamos que muchas veces sería mejor aplicar la así llamada justicia reivindicativa En la que para escarmiento el que lo hace la debe pagar Jesús prefiere el camino del Padre Ganar por la misericordia hijos para la vida No existe mayor milagro que reconstruir internamente a un ser humano En ese sentido el poder practicar la misericordia Tenemos en nuestras manos el mejor instrumento para convertir nuestra creación en un milagro permanente Aunque nos cueste la vida como le costó a Jesús La misericordia tiene siempre la gran atracción de hacernos semejante a Dios Nosotros que estamos mucho más cerca de la reina de Saba Que escuchamos la palabra de uno mucho más sabio que Salomón Y mucho más profeta que Jonás Preguntémonos, le hacemos caso Nos hemos puesto ya en camino de conversión Los que somos buenos entre comillas O nos tenemos portales Corremos el riesgo de quedarnos demasiado tranquilos Y de no sentirnos motivados por la llamada de la cuaresma Tal vez no estamos convencidos de que somos pecadores Y de que necesitamos convertirnos Hemos entrado en serio en este camino de preparación a la Pascua Está cambiando algo en nuestra vida La palabra de Dios nos está señalando caminos concretos Un poco más de control en nosotros mismos Es el ayuno Mayor apertura a Dios La oración Y el prójimo Que es la caridad Tendrá Jesús motivos para quejarse de nosotros Como lo hizo de los judíos de su tiempo Por su obstinación y corazón duro Jonás anunció que dentro de 40 días Nínive será arrasada A nosotros se nos está diciendo que dentro de los 40 días Será Pascua La gran ocasión de sumarnos a la gracia de este Cristo Que a través de la muerte Entra a una nueva existencia La cuaresma es la convocación a la renovación La gente seguía a Jesús fascinada por sus milagros Y pidiendo una señal que los comprobaran Que era verdaderamente el Mesías Hoy en día todavía hay mucha gente Que continúa buscando los milagros del Señor En lugar de buscar al Señor de los milagros Día con día Dios nos da signos de su presencia De su amor Y nos invita a vivir en Él A tenerlo verdaderamente como nuestro Dios y Señor Basta abrir bien nuestros ojos Sobre todo para los del corazón Y nos daremos cuenta que habita entre nosotros Los que no lo ven o no lo sienten cercano Generalmente es porque no oran Cuando tenemos miedo de que aquello en que creemos No sea verdad Buscamos signos y señales que no los confirmen Pero si necesitamos pruebas para poder confiar Para dar el salto de la fe Entonces no sería fe Para el incrédulo Incluso las señales y los milagros Serán motivo de temor y dudas Para quien tiene fe verdadera Una palabra basta Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones